Entonces, cuando trabajé con Ricky, con Ricky Martín, algo que se me hizo muy bonito de Ricky es que cuando me habló por teléfono, se me olvidó muy rápido que era Ricky Martín porque era muy humano, muy buen pedo, o sea, hablamos de familia por 20 minutos y luego me dijo que estaba haciendo un disco y que si quería escribir una rola, todo este tiempo pensé yo que era para él y luego de repente fue como, no, yo quiero que tú cantes y yo quiero que tú abras la rola y yo así de, bueno, espérate, espérate. Entonces, fue muy, una experiencia muy, muy bonita con trabajar con él. Aparte, se me hizo muy chido que lucho mucho para que la rola fuera sencillo, para que la cantáramos en los Grammys, para que en los Latin Grammys, para que hiciéramos un video, o sea, yo no le pedí nada de eso, yo no tengo una compañía que está empujando ese pedo, ¿sabes cómo? Entonces, fue algo súper bonito, súper bonito. Y en cuanto a, por ejemplo, trabajar, bueno, girar con Coldplay, conocerlos a ellos fue algo muy chido porque eran súper humanos como para la fama que tienen. Y algo que se me quedó bien bonito grabado que en un cotorreo que tuvimos con la banda, a excepción del guitarrista que creo que no estaba, el Chris Martin nos dijo que era bien bonito que al principio de las carreras de nosotros uno siempre hace sus shows porque uno ocupa que la gente venga a vernos, pero cuando pasa el tiempo, nosotros tenemos que salir de gira porque los fans nos necesitan a nosotros, ellos necesitan vernos a nosotros, como para agarrarse una idea o de un motivo. Y eso se me hizo, dijo, y eso es lo que yo pienso todo el tiempo cuando me pego, las chingas que me pego, es por ellos, porque sé que si hacemos el show, ellos van a regresar a casa más felices, ¿sabes? Y ellos me alimentaron por mucho tiempo esa parte que yo necesitaba, ahora nos toca a nosotros, ¿no? Y entonces eso se me quedó muy, 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 muy clavado. Nunca lo había pensado así, pero sí, tiene sentido, o sea, y tiene mucho también que ver, conforme maduran las carreras, con el elemento de nostalgia, ¿no? O sea, sabes que solamente cierta banda te puede llegar a ese momento en tu vida en donde eras joven, ¿no? No mames, sí. O sea, la nostalgia se vuelve esa fuerza también. Sí, sí. Vi a Blink, a mí pues Blink yo crecí como... Sí, ¿y qué sentiste? Pues me acordé de cuando estaba en... me acordé cuando estaba en... el primer disco que yo tuve que era mío, 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 porque yo empecé escuchando música con música que escuchaba mi mamá en la radio, que la neta me gustaba, sin bandera, toda esa camada de pop que la neta me gustaba mucho. Pues el primer disco que yo tuve que era mío y que a mi mamá no le gustaba o no era su música fue uno de Blink. Y ese era un disco que se llama Name of the State. Sí, sí, sí. Y era un disco que yo estaba en casa de un primo y la mamá... y de repente... me acuerdo que tenía como una pila de discos y de repente me topo este disco suelto. Y le digo, ¿qué puedo con este disco? Y me dice, ah, pues no me gustó. Agárralo. Dice, ah, está bien. Y hoy tienes la caja. Y me dice, no, mi mamá me la quitó. Y luego ya me di cuenta que en la caja salió una pornstar. Entonces, como que le agregó ese morbo a mí y me acuerdo bien, cabrón, de escucharlo todos los días. Pues era mi único disco. Hasta que se me rayó y había una parte donde saltaba ahí la canción y le ponías pasta de dientes para que no se escuchara rayar. ¡Ah, no, 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 es cierto! Pero pues me recordó completamente a esa tapa en mi vida. Que no hay, o sea, no hay una banda que me pueda transportar a ese momento en mi vida. Exacto. Porque se vuelve eso, se vuelve la, o sea, hay ciertos olores también, hay ciertas canciones que te llevan a momentos en tu vida y nunca lo había pensado. Sí, cuando nos dijo eso dije, güey, no mames. Y luego aparte yo así llorando, así de que me aguanté y luego ya les dije, no, la neta, yo sé que tengo que ser cool, pero... Y se me salieron mis lágrimas y les dije, I fucking love you guys. Así como que yo soy súper fan. Ustedes han sido mi banda favorita por muchos años. ¿Era tu banda favorita? Sí. Y el baterista así de, let me give you a hug. Y yo así como, no, les dije, neta, ustedes me han acompañado tantos tiempos. Ustedes han sido mis amigos cuando nadie más estaba, o sea, no manchen así. Entonces es algo que atesore mucho, como ese recuerdo que nos dijera eso y que en una gira ese, como ese recuerdo ha sido muy importante, como decir, estuve incansada, pero sales y ves a la gente llorar o hacer tus rolas de ellos y dices, güey, qué chido, o sea, qué chingón, qué bueno que vine hasta Milán, ¿sabes? O qué bueno que vine hasta París porque todo esto valía la pena. O sea, gente de Senegal, en el show. De Senegal. De Senegal. Órale. Gente de Ámsterdam, gente de Iceland, o sea, gente, y yo así, güey, ¿cómo? ¿Por qué? Así, o sea, muy fuerte. Entonces, sí, pues después de las chingotas que te pegas, dices, ¿sabes qué? No hay pedo, o sea, lo pago. Y esta gira de la que le abriste los conciertos, ¿cómo se da? Se dio porque... ¿Dónde llega la oportunidad? ¿Cómo? Pues nos dijeron así como que andaban buscando a morras que abrieran sus shows porque querían apoyar a mujeres y estaban viendo si le abría los shows yo o a ver quién se animaba y yo les dije, güey, yo soy materia dispuesta, o sea, cuando quieran. Y no supe, me lo dijeron esto en octubre del 2021 y yo no supe nada hasta febrero del año pasado. Y fue como a huevo, o sea, lo preparamos todo y me dijeron, ¿quieren que abras las dos fechas de México? Y yo, ah, ok. Y me dijeron, no, 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 ya escucharon y me dijeron que quieren que abras todas. Y yo, ah, no mames, no mames. Yo lloro y lloro así de no friegues, güey. O sea, no, sueño total, o sea, todavía escucho las ronas en el carro y digo, ¿neta que eso pasó? ¡Qué chingado! Imagínate verlos, se acaba tu show y vas a ver Coldplay todas las noches. O sea, es como, es lo máximo, no mames, así increíble, increíble. Y luego siempre había como un after en la noche y siempre estaban varios de ellos, unos que otros y, no, o sea, eran bien buena onda. Y eso me dio mucha, no sé, como que fue como, wow, nunca pensé que esto iba a suceder en mi vida, que iba a tocar en estadios con una banda tan cabrona. O sea, en total fue como medio millón de personas. ¡Órale! En todos los estadios, o sea, muy fuerte. ¡Qué locura! Sí, qué locura. Es así como de contárselo a los nietos. Sí, claro, qué chingón. Sí, claro, qué chingón.